Ay mi princesa linda De por qué se encontró la canelita Mi amor pero lo voy a leer Léelo ¿Qué pasa mami? Los gatos son nuestros protectores en el mundo energético Los gatos poseen una conexión con el mundo mágico invisible Así como los perros son nuestros guardianes en el mundo físico Los gatos son nuestros protectores en el mundo energético Durante el tiempo que pasa despierto el gato Va limpiando tu casa de las energías intrusas O sea que uno debe tener un gatito Cuando duerme el filtra y transforma esta energía El gato puede muchas veces estar en lugares con baja circulación de energía chi Vital para poder activar esta área Muchas veces el gato se queda mirando a la pared Mirando para la nada totalmente concentrado El de seguro ve cosas que nosotros no vemos Desde insectos microscópicos hasta seres de otras dimensiones Otras tantas veces su gato va para un lugar aislado de la casa Y comienza a maullar No es solo atención que él quiere Es una especie de alerta que él está dando La cualidad de energía de ese lugar necesita mejorar Nuestros problemas, nuestro estrés diario es absorbido por el gato Cuando es demasiado y el lugar está muy cargado de energía negativa No es raro que el gato se enferme Claro que el gato no es el único responsable por el equilibrio energético de la casa Pero él se esfuerza bastante Cuanta más armonía existe en su ambiente Menos energía negativa, él necesitará filtrar y consecuentemente será más feliz y saludable Cuando dormimos nuestros cuerpos astrales se separan del cuerpo físico Y van para una quinta dimensión La dimensión sin tiempo ni espacio La dimensión en que estamos cuando soñamos Oiga Pero Caniche es supremamente feliz Mira mi amor Porque aquí no ha limpiado nada Por falta de entretenimiento y preparación La gran mayoría de las veces no vemos esta dimensión tal como ella es En vez de eso la disfrazamos y codificamos como nuestro contenido psíquico e inconsciente Los gatos muchas veces nos acompañan en estos viajes astrales O protegen nuestro cuerpo astral Además de cuidar nuestra pieza de espíritu indeseables cuando estamos durmiendo Estas son las razones por las que a ellos les gusta dormir con nosotros en la cama Los gatos también monitorean nuestra evolución Durante su convivencia con nosotros ellos transmiten informaciones a las dimensiones superiores Sirviendo como radares y transmisores Además de eso como transformadores de energía ellos ayudan a la cura Desempeñando un papel semejante al de los cristales Los gatitos son profesores Ellos nos enseñan a amar Un amor libre, no sumiso, respetador del arbitrio ajeno y las diferencias Por eso tantas personas tienen dificultades de convivir con gatos y los encuentran interesados Primero tú tienes que conquistar la confianza del gato Después tú tienes que aprender a respetarlo Él te demostrará afecto cuando realmente esté preparado y no cuando tú se lo mandes Gatos reflejan amor Desde el punto de vista energético Personas que tienen alergia a los gatos son personas que tienen dificultades en dejar entrar el amor en sus vidas De acuerdo con Carolyn Connors Si hay muchas personas en la familia y un único gato Él puede quedar sobrecargado absorbiendo la negatividad de todos Es bueno tener más de un gato para dividir la carga entre ellos Sobre todo en esos casos Si tú no tienes un gato y de repente aparece uno en tu vida Es porque tú necesitas de un gatito en una época específica El gatito está queriendo ayudarte Si tú no lo puedes acoger es importante que le encuentres un hogar El gatito llegó hasta ti por alguna razón que tú no puedes comprender a nivel físico Pero tú puedes descubrirlo a través de los sueños Ahora sí, ¿por qué canary llegó? Vamos Cantita Y todo está listo ya para el inicio O sea que el doradito este es el más barato ¿Cuál te vas a comer? Ya la señora nos debe conocer Todos los domingos te comes uno Ah, mi amor, hace años Cuando tú quieras comerte el brownie con helado Puedes venir aquí y comprar esos brownies normales Y comprar helado en Pops Entra modelando, entra modelando para ahí Entra modelando para ver qué piensa la gente de YouTube Fuimos a comprar ropa con Gaby Gaby tiene que comprar ropa un poquito más formal que antes para ir al trabajo Entonces estábamos comprándole unas cositas con ella Entra para ver, amor Entra para ver ¿Te gusta mi amor? Sí, mi amor Pero este más cerca para que la gente vea ¿Qué tiene para ver? ¿Una chaquetita? Mierda Ya, mi amor, una carnecita Vamos a mirar La vez pasada El café nos quedó mal Bueno, nos quedó mal no Se dañó Tengo un guayado por estar tomando alcohol Aquí está el café Son las 7 de la noche Sin embargo, nos vamos a tomar un buen café Vamos a echarle azúcar El azúcar está bien Está por acá Vamos a abrir acá Los vasitos de Gaby para tomar el café Son espectaculares El del mini También tiene uno aquí de París Que es bien bonito Y esos que también se pueden utilizar Vamos a echarle ¿Cuántas cucharadas? Dos cucharadas de arroz De aquí queda arroz De azúcar Entra para ver qué tal Esta es para ponerme una cosita encima ¿Qué te pones? Un chalequito que no encontré Que tengo que buscar Ah, bueno, amor Muy bonito Bueno, nosotros seguimos aquí con el café Porque se nos fue la luz En la casa Nos tuvimos que venir Estábamos en mi casa Nos tuvimos que venir para la casa de Gaby Así es aquí Así es, aquí se da mucho Mucho Pero mucho, pero mucho la luz Sobre todo por mi sector Se va mucho, mucho la luz donde yo vivo ¿Qué vamos a hacer ahora? No hay muchas cosas que hacer Está Netflix Están libros para leer Tengo el computador para editar Hacer muchas cosas Creo que vamos a compartir un ratito con Gaby Y ya Nos vamos a comer Estamos muy, muy, muy llenos Nos comimos una hamburguesa espectacular En Burger King Y nos comimos Un brownie con helado Metíla un brownie Un brownie espectacular Sí, aquí 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 en Baranquilla Se nos había olvidado Pero se nos había olvidado por completo Que es la Serie Mundial Así que nos vamos a ver el partido El cuarto partido De la Serie Mundial Que va ganando Cleveland 3 por 1 Eso es lo que vamos a terminar haciendo el domingo Eso no, mi amor Sí ¿Qué más quieres hacer, tío? Nada más Bueno, y me vine para acá Porque Ya es tarde Seguimos viendo el partido Los Chicago Cops Gaby tenía sueño Uff Gaby 3-2 Hombre en primera y segunda Con dosados Los Cleveland 2 Chicago Cops 3 Recuerde que mi hermano Estuvo firmado también Con los Chicago Cops Y mi hermano conoce Personas Y muchos de los jugadores De los Chicago Cops Una club Colombia aquí Para disfrutar Con algo micheladito La cámara preparada Para empezar la semana Número 5 La semana número 5 Para transformar tu cuerpo Boom, boom Nos vemos en el próximo videoprograma, señores Los quiero mucho Y los llevo en el corazón Una dorada Qué hermosura está dorada Todos los de este grupo Ambales mundás Jejeje ¡Tatatatatatatata!